Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Son casi las 12 de la noche de aquí de España Y la verdad es que viendo la mierda del partido que hemos jugado hoy contra el todopoderoso Mónaco Y sobre todo la situación de nuestro querido Barça Tengo pocas ganas de hablar Vamos primero con una parte de mi reacción resumen de la mierda del camper que hemos jugado hoy Y que hemos perdido por 0 goles a 3 Vamos a por ello Manipulen, que engañen, que echen mierda El ardor del Barça Déjales Y aquí al final del mercado hablamos, no pasa nada Tiempo al tiempo, tranquilidad 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 Hostia, tío, estamos jugando como una puta mierda hoy ¿Vamos a jugar hoy o qué? Que estamos en casa Que la liga ya no le queda nada, tío Que el Monaco nos está pintando la cara hoy ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía, tío! ¡Qué mal estamos jugando hoy! Que el camper lo van a llevar esta gente Es que vamos a ver Es que estoy flipando con el partido de mierda que estamos jugando hoy Al menos la primera parte, tío Que hay un jugador que se llama Levanto Sí, cobra 35 millones de euros al año Más que cliente Mbappé Y no hace ni el huevo Y queremos regalar a Vito Roque Lo estamos maltratando Estamos maltratando a un chaval Que lo único que quiere es triunfar en el Barça Y no le han dejado jugar Le están haciendo el bullying Le están acosando, tío Es que ya está bien, hostia Le están maltratando Y lo voy a decir En el Barça le están maltratando Yo no sé quién le está maltratando Pero le están maltratando Supongo que ya sabemos quién es, ¿eh? Yo, de verdad Yo es que estoy flipando, ¿eh? Hay un tío, hay un abuelo de 40 años Que está cobrando 35 millones Que no hacen No está haciendo ni el huevo hoy Lewandowski Bien, vamos, vamos Vamos Nada Partido de mierda estamos jugando hoy Un partido de mierda, tío Es que de verdad Deco tiene que estar en la puta calle, tío Ese Deco, ese inútil de Deco Tiene que estar en la puta calle, tío No ha sacado al tronco de Ferran El tronco de Eric García Que se cree Beckenbauer Pues no quiere salir tampoco Y dice que voy a quedarme Me voy a quedar por cojones Se le han inscrito ya en la liga El tronco de Eric García Que no tiene nivel de estar en el Barça No lo tiene No lo tiene Nada Se queda como caso de Ferran Me quedo por cojones Si tienes cojones Échame Así han dicho los dos Textualmente Es que yo De verdad Para mí Yo Las palabras de los dos Del tronco de Ferran Y del tronco de Eric García Yo las Las interpreto de esta manera Me quedo Si tienes unos huevos Échame Lo han dicho a Deco Así en la cara Y se bajó los pantalones Y a quien quiere echar A Vito Roque Es que de verdad Es para echar Para mediar no echar gota Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien No jugamos a nada Tío Es que de verdad Que termine esta primera parte Porque es que no jugamos A nada A nada A nada Es más Yo voy a decir una cosa Que yo creo que pocos culés Se van a atrever a decir O traemos a Nico Williams O a un crack Que puede jugar esa posición En la banda izquierda Que flaquea muchísimo Rafinha no se va de nadie No regatea No es su punto fuerte O con los troncos De Eric García Y Ferran Torres Vamos a ganar Una puta mierda Esta temporada Y si no Tiempo al tiempo Pero es que el chaval No le dejan entrenar A Vito Roque Se están maltratando Para qué cojones No has hecho lo mismo Con el tronco de Ferran Pues quieres sacar a Ferran Pues mándalo en la grada No lo dejes entrenar No, Ferran no No, Ferran no Pero Vito Roque sí Cago en la hostia puta, tío Es que esto da De verdad Es que esto ya Esto es el Barça de Flick Esto Esto es peor que el Barça de Xavi Vamos Yo voy a decir la verdad No me voy a morder la lengua Lo siento Pero no me voy a morder la lengua Voy a decir lo que pienso Con el bien del Barça Y para defender A lo que tengo que defender ¿Eh? ¿Eh? Odio las injusticias Las odio Hostia Acaban de marcar el Mónaco Ya avisé Ya avisé Que no estamos jugando Ni una mierda, tío Pues ya han marcado Ya han marcado Se duerme el defensa No sé quién es ese Marc Bernal, creo Marc Bernal Claro Se duerme el chaval Diecisiete años Ya avisé No es la culpa del Marc Bernal ¿Eh? El equipo está jugando Como una mierda Quien tiene que tirar del carro Se llama Lewandowski Treinta y cinco millones de euros Está desaparecido Cago en la hostia, tío Tomar por culo Pero es que vamos a ver Pau Víctor no juega en su sitio Es delantero Es que Hansi Flick No tiene los cojones De quitar al abuelo de Lewandowski Y está poniendo a Pau Víctor Que no es su sitio Es de extremo derecho, tío Es que no es su sitio Pau Víctor es delantero Cojones, Hansi Flick Me cago en la puta, Hansi Pone al abuelo de Lewandowski No tiene los cojones De quitarlo de ahí Que no hace ni el huevo Oh, y paz Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Con este Hansi Empezamos bien Si es así Si vamos a empezar así Pues vamos Apaga y vámonos Apaga y vámonos No, tío No No, hostia Que llevo 35 años Siguiendo al Barça, tío Que yo sabía Que iba a pasar esto Que yo sabía Que iba a pasar esto, tío Que hay jugadores Que no pueden seguir Del Barça Que cojones Está haciendo todavía Ínico Martínez ahí Que cojones Está haciendo Ínico del Barça Que no tenemos Jugadores desequilibrantes El único que tira del carro Es un chaval de 17 años Recién cumplidos Que se llama Amin Jamal El único El único Que dan ganas De irse de aquí, tío Que dan ganas De irse de aquí, tío De verdad Ganas de apagar esta mierda Deco tiene que estar En la puta calle Aunque ganemos este partido Deco tiene que estar En la puta calle Deco no puede seguir Del Barça No puede seguir Del Barça Es inútil Deco El tercero Me voy ahí Venga ya, hombre Club de amigos Me voy ahí Me voy ahí Me voy ahí Pues bien, como había soltado El sufrimiento No me ha dejado Poder terminar el partido Atención Bombazo de última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Jean Laporta Está muy enfadado Con Deco Y sobre todo Decepcionado Nos sorprende Si cree que el trabajo De Deco O que está haciendo Deco No está al nivel De un club Tan grande Como el Barça La misma fuente Afirma Que nuestro presidente San Laporta Tiene un cabreo Monumental Con Deco Y le ha puesto Una fecha Límite O cierra El fichaje De Nico Williams O un crack O un crack De su nivel Y sobre todo Cerrar Las salidas Las salidas pendientes Una semana Antes del cierre Del mercado Veraniego O estará En la puta calle Sinceramente Creo que Laporta Está tardando En hacerlo Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos